Hoy nos encontramos inspirados, nos encontramos enorgullecidos, tenemos la piel de la selección Pero hoy juega con Perú Cuando ustedes vean este video no sé si ya clasificamos o no Para las personas que me siguen en Instagram se deben haber dado cuenta que estamos en Estados Unidos En los United States La razón por la que estamos aquí mis queridos y amados Champions de nuevo es porque hace unos días se viralizó una noticia De que el pan de yuca, un pan de yuca ecuatoriano se vende en Estados Unidos, en los Miami Y yo, o sea todo el mundo apoyó, todo el mundo dio like y dijo que bacán, que orgullo ecuatoriano Obviamente yo no podía perderme la oportunidad de conocer, de saber como es para justamente para hacerle el gasto a la besi En Estados Unidos, eso ya es superar otro nivel mi chamba Porque normalmente los norteamericanos están acostumbrados a la hamburguesa, están acostumbrados al waffle Están acostumbrados a otras cosas que no es un pan de yuca Un pancito de yuca con yogur El negocio que llegó se llama Naturísimo Desde el primer día que abrió había una cola tremenda, tremenda de gente Según las fotos que nosotros vimos Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo Qué lindo que se ve un negocio ecuatoriano aquí en Estados Unidos O sea, realmente es super inspirador Porque es como que el ejemplo de lo que deberíamos hacer muchos de nosotros Al llevar nuestra cultura a otras nacionalidades y a otras regiones Y nos encontramos con un ecuatoriano Arriba Ecuador Esa es mi hija Y ve qué lindo, ahí dice Product of Ecuador Producto de Ecuador Para las personas que no saben el inglés Para las personas que quieran venir Esto está abierto desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche No sé por qué solamente abren 4 horas Pero aún así hay full gente ahí adentro Qué loco, qué emoción entrar aquí Y desde ya se siente un olor durísimo, durísimo a pan de yuca Hay muchísima gente todavía haciendo pila acá Entonces, por esa razón me parece súper interesante Que la gente le guste el pan de yuca Qué loco, todo esto es como que si no hubiese comido desde hace años Pero vean esa cantidad de queso dentro de la tortilla Uff Así en revista, todo esto es lo que ofrecen También hay desayunos Pero específicamente Es como que todo se engloba con esto Hay algunos combos que en el menú ustedes lo van a encontrar Pero al final, obviamente tenemos que hacerles gasto en cada cosa Como para que díganme Qué rico Me encanta que en el menú está el plátano verde, el maduro, el choclo Hay un yucanini Es como el panini de yuca, pero aquí es yucanini Con respecto al yogurcito que generalmente nosotros acompañamos con el pan de yuca Está como primer nombre Ecuadorian Blackberry O sea que prácticamente es la morita ecuatoriana Así de esas que no hay en otro lado Banana, surso Bueno, que en inglés sería guanábana Chirimoya, no sé Pero tiene ahí la imagen de guanábana y chirimoya Este es tu partida Pero el consuelo más grande que yo tengo Que en el cielo está un ángel Pero el consuelo más grande que yo tengo Que en el cielo Qué bacán, qué bacán, qué bacán Teníamos que hacerlo elegantemente amigos Con raimitos A pesar de que la gente me dice que no Que cuidado por si acaso aquí Aquí puede parecer que vayas a robar Pues no, que se acostumbren a ver esto en un mundial Pero empecemos desde una Con lo que le importa la mayoría La cuenta Eso sí, la diferencia de precios es abismal A comparación de Ecuador Pero no podemos esperar que sean los mismos precios en Ecuador Que aquí en Estados Unidos Pero por ejemplo, un yogur de 12 onzas Aquí está 4.20 sin taxes Sin impuestos No es que está tan alejado de la realidad Pero por ejemplo Un pancito de yuca Un muchín Una tortillita de verde Una tortillita de plátano maduro Bueno, el pan de yuca está a 1 dólar con 5 centavos El muchín está a 1.10 La tortilla de choclo está a 2.10 La tortilla de plátano verde también está a 2.10 Y la tortillita de maduro a 2.10 En cuestión del yogur Ese sí está a 4 dólares con 20 centavos Que igual Para el nivel de aquí No me parece para nada caro Y había de tres tamaños Nosotros nos pedimos el que es más pequeño Que en Ecuador sería como que el mediano Y yo me pedí el de maracuyá Para probar cómo era Maracuyá indajau No está muy alejado de lo que nosotros conocemos Y el sabor yo pensaba que iba a cambiar Pero el de maracuyá sorprendentemente no ha estado así Fuerte Como nos gusta Ahora sí, ahora sí, ahora sí Les prometo que quiero que mis reacciones sean como que Como para decir si está posi o no está posi La verdad nunca he entrado naturísimo en Ecuador Porque en Quito no es que sea tan famoso Pero aquí el mochín es así Es como prácticamente mi dedo gordo Entonces es como para que ustedes tengan una buena referencia Háganlo Se siente la yuca, se siente el queso Interesante Vamos con la tortilla de verde Que cuando yo la vi ahí Vi el queso así Entonces me imagino que debe tener la misma reacción Hijo de madre la cantidad de queso que tienen Vean ¡Wow! ¡Uy! ¡Qué rico! Más osito Sabia verde No es que tiene el golpecito de verde así como que Para los que vieron el video del chible Pero realmente está súper suave Tortillita de choclo Que en cuestión de tamaño igual Es como que el de la palma de mi mano No es que sea tan grande Pero al final me interesó bastante Como el queso se expandía así durísimo O sea para la gente que disfruta el choclo Y conoce lo que es el choclo Me imagino que esto le debe encantar Porque de por sí Las tortillas de choclo que nosotros conocemos Son más como así como que Aplastaditas De hecho en fiesto y todo Esta sí es como que un poquito más industrializada Pero al final está buenazo Vamos con esta que realmente no sé qué es Visualmente no es que se vea así que Este aquí agradable tampoco Pero ahí dice Sweet Platten Tortilla Madurito con queso Bien sweet Platten Este sí es como que bien intenso Es como que un sabor a maduro con queso Pero mucho queso Mucho queso O sea Ojo Eso sí Visualmente No sé si a los gringos les gusta Me acaban de obsequiar Un pan de yuca con manjar Uno reconoce a los besis O sea Realmente es un besi de corazón Y esta es la primera vez en mi vida No sé qué tal quedará Pero realmente me intriga muchísimo Saber cómo es Desde tu partida Pero el consuelo Wow Qué loco El invento de la vida Y es como que ni siquiera le ponen como que un poquito O sea realmente está rodeando de manjar esto No sé Qué loco Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí La razón por la que viajamos 2.800 kilómetros Bueno un poquito más Porque está un poquito lejos de donde yo estaba El pan de yuca Es increíble que este producto ecuatoriano Relativamente sencillo Haya llegado a tierras estadounidenses Como para que ustedes Lo disfruten Así que llegó la hora de probar Pancito de yuca con yogur En Estados Unidos Hágale Quiero decirte hija mía Que cada día que pasa Te recuerdo más y más Dejaste su producto tan profundo Porque en estos Uy Un suavecito Mazoso Crujiente Tal cual como mi Ecuador del alma Valió la pena el viaje Por toda la experiencia Qué loco Incluso hasta me obsequiar un pan de yuca Para hacer en casa Ya viene hasta empaquetado Product of Ecuador Hijo Qué bacán Qué lindo Qué bonita experiencia Qué agradable Otra vez Qué inspirador Yo creo que todo esto es el mejor ejemplo De que sí se puede Siempre se puede Siempre y cuando creas en tu país Creas en tus raíces Creas de donde vienes Y creas en tus ideas Por si acaso Esto no fue publicidad Pagada por lo naturísimo Simplemente yo quise venir A cubrir esta noticia Cómo también puedo cubrir el mundial Con Ecuador Porque el Ecuador en comida Potencial Hoy es el pan de yuca Mañana No sabemos Por ahora Que todo el mundo se entere Que en Miami Que en los Estados Unidos Hay pan de yuca Con yogur Así que con esto Yo me despido Diciéndoles que no se olviden De que si vienen a tomarse Un pancito de yuca Acá Espero que me etiqueten En las historias de Instagram Como para compartir Con Raimito Y yo Así que con esto Yo me despido Diciéndoles que no se olviden De seguirme en Instagram Consumir pan de yuca Consumir cosas ecuatorianas Productos ecuatorianos Y consumir el contenido Del cha Ecuatoriano Y con esto podemos decir Viva el pan de yuca Viva Ecuador Viva Raimito Y sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo